la ponencia que es la de Germán. Hola Germán, a ver que quería intentar compartir una pantalla para que te viera aquí. Pues Germán estudió nanociencia y nanotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona e hizo el máster Orofotonics, que es un tipo de máster que le permitió tener dos másteres en óptica, uno por la universidad, el KIT en Alemania y actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Edimurgo y colaborando con la Heroband University a través de un contrato asociado a un proyecto, que es la última alternativa que os quedaría si no se consigue una vía a través de una beca o algo similar. Y su tema de investigación es sobre high-speed 3D cámaras. Así que Germán, voy a parar yo de presentar. Vamos a ver. Vale, espero que se vea bien, ¿me lo confirmáis? A ver, un segundín. Ahora sí, se ve perfecto. Vale, pues yo soy Germán y actualmente, como ha dicho Alex, estoy haciendo un doctorado en Edimburgo, en el Reino Unido, concretamente en la Universidad de Edimburgo y colaborando también con Heroband, en la Universidad de Edimburgo. Entonces, estoy haciendo un PhD en 3D Object Recognition utilizando la tecnología LiDAR y mi proyecto se centra específicamente en aumentar el field of view de una cámara que mide profundidad y se centra también en detectar objetos de interés como gestos de la mano. Y luego sería incrementar localmente la resolución en esta región mediante el uso de neural networks que hoy en día están de moda. Pero bueno, dejo de hablar de mi proyecto y me centro más ahora en la transición de mis estudios de máster a doctorado. Como bien ha dicho Alex, yo hice un máster en fotónica que se llama Your Photonics, que es la versión internacional, de hecho, del máster que hizo Pablo. Y sí, es un programa Erasmus Mundus compartido entre Francia, Alemania y España. Y ahora creo que es incluso más países. En la ciudad de Marsella y Calro y Barcelona, respectivamente. Por lo que ya llevo un par de años fuera de España. Entonces, mientras hacía la tesis de máster, ya me tenía que plantear qué es lo que quería hacer después, ya que supone una gran decisión de tu vida. Y para mí probablemente ha sido una de las más importantes que he tenido que tomar hasta ahora. Mi primera idea era que quería ir directamente a la industria, en verdad. Siempre me ha traído la idea, pese a que no tengo experiencia ahí. Pero de alguna forma veo que lo veo atractivo, veo que encaja con mi perfil. Y además, trabajar en el mundo de la universidad, pues la verdad que no me ha acabado nunca de convencer del todo. Pero vaya, ahora al menos no me veo trabajando ahí, pero nunca se sabe en el futuro. Como ahora mismo estoy haciendo un doctorado. Pero bueno, meses antes de acabar la tesis, ya empecé a buscar ofertas de trabajo por todo el mundo y principalmente casi todas las industrias o no me respondían o más bien lo hacían negativamente, diciendo pues no tienes suficiente experiencia y tal. Entonces, además veía que bastantes empresas debían tener, o lo que he dicho, mucha experiencia o además también un doctorado en un tema acorde con el puesto de trabajo. Cosa que me llamó la atención. La verdad, no me esperaba que una gran parte de las ofertas incluyese como requisito tener un doctorado. Entonces, fue entonces cuando me empecé a plantear si era una buena idea hacer un doctorado antes de ir a la industria. Además, la mayoría de feedback que tenía de gente haciendo un doctorado era que estaban sufriendo mucho haciéndolo, que eran muchas horas de trabajo, muchas más de las que deberían de trabajar, que no está suficientemente bien pagado, muchas cosas negativas. Pero bueno, al final lo que yo pensé es que, lo que me planteé fue que quizá debería hacer un doctorado, pero solamente si el tema me gustaba realmente de verdad, que supiera 100% que no me iba a cansar en 3 o 4 años, que el ambiente del grupo de trabajo parece que sea agradable al menos, que tu supervisor también sea, que al menos parezca majo, porque al final la relación con tu supervisor va a ser como padre-hijo o madre-hija, lo que sea. Y nada, y también que la ciudad o país de la universidad también sea confortable y en eso sea el idioma, el ocio, todas las demás opciones que haya. Porque si no, puede ser que no sea una buena opción. Entonces, si ves que vas a acabar sufriendo, pues quizá el doctorado no es lo mejor. Vale, entonces, brevemente, yo elegí el Reino Unido porque, vaya, después de días y meses buscando, hablando con mucha gente, pidiendo opiniones, vi que el Reino Unido simplemente tenía muchísimas oportunidades de doctorado que parecían interesantes con lo que me gusta. Entonces, varios meses atrás estaba el tema del Brexit con mucha incerteza sobre lo que podía pasar con gente de fuera como yo. Por lo tanto, tenía un poco de miedo a aplicar ahí. Pero, vaya, luego, después de informarme y con un poco de suerte, como todo era, antes de que se aplicara la ley, no tuve mucho problema para ser seleccionado. Pero ahora, por ejemplo, si hay alguien de vosotros que estuviera interesado en aplicar, no sé cómo estaría el tema. Y luego, de entre todas las ofertas que vi, la que más me llamó la atención fue esta de Edimburgo, porque realmente sentí que se cumplían todos mis requisitos de los que estaba hablando hace un minuto. que es un buen tema, es una bonita ciudad, es una gran ciudad. Y el supervisor, la verdad, que se veía muy bajo. Y la verdad, yo me veía cómodo trabajando ahí durante tres años y medio. Vale, pues ahora lo siguiente. Me gustaría hablar un poco de cómo fue el proceso, desde encontrar el tema que me gustaba, hasta ser seleccionado y dar algo de consejo sobre el proceso. Pero antes, esta diapositiva es un poco una lista de todas las páginas web donde yo estaba buscando casi diariamente ofertas de PhD. Entonces, no sé si luego podré compartir la presentación o algo, le podéis hacer un screenshot rápido. Dios, y por si lo queréis utilizar. Vale, pues la verdad, mi experiencia es que en cada sitio piden cosas distintas y que el proceso de selección varía bastante. Por ejemplo, tuve interés por una oferta en Francia y me invitaron a ello personalmente para hacer la entrevista y también enseñarme los laboratorios. O en otros casos, simplemente con un mail y luego un chat por Skype es suficiente. O también, directamente, lo que tienes que hacer es rellenar unos papeles y esperar a que seas el primero en la lista para tener el puesto. O sea, hay una gran variedad. En mi caso, en el caso del doctorado de Edimburgo, vi la oferta en la página de la universidad donde el proyecto se describía y daban el mail del supervisor. Entonces, el tema me encantó, solamente al leer la descripción, así que decidí enviarle un mail al supervisor. Personalmente, yo creo que este mail es clave porque los supervisores son generalmente gente que recibe muchos mails diarios y si no causa una buena impresión, lo más seguro es que el mail caiga en el olvido. Entonces, bajo mi punto de vista, pero ni muy corto ni muy largo, debería explicar brevemente quién eres y lo más relevante de tus estudios y hacerle saber que estás motivado y que eres la persona ideal para ese doctorado para que llame la atención. Entonces, además del texto, es importante ajustar el currículum para que esa persona tenga más información sobre ti. Mi consejo, como ya se ha dicho antes, es que a ser posible intentar modificar el currículum acorde con el doctorado al que apliquéis para que se vea que realmente tienes las cualidades que ellos están buscando. Entonces, si les has causado una buena impresión, lo más seguro es que te quieran llamar personalmente o online para entrevistarte y conocerte algo más. Yo, personalmente, he tenido entrevistas de todo tipo donde te preguntan aspectos muy técnicos del tema o incluso hasta he arrozado lo ridículo donde me pidieron que sacara un boli y un papel en medio de la entrevista y que les calculase la pendiente de una recta. Que ya me dices tú. Un poco loco, pero bueno. O bien, lo más seguro es que te pregunten sobre lo que has trabajado hasta el día de hoy. Por lo tanto, diría que si tienes que hacer alguna entrevista, preparaos un mínimo el tema del doctorado al que vais a trabajar y vuestro tema de trabajo de fin de grado o de máster, que es lo más seguro, las preguntas donde vayan. Y nada, siguiendo con mi aplicación en la Uni de Edimburgo, después de la entrevista me dijeron que el puesto sería mío y que simplemente tenía que rellenar unos datos en el portal de la universidad para ver que tuviera unos requisitos mínimos, como es el nivel de inglés, una nota mínima del grado al máster y luego poca cosa más, la verdad. Y nada, después de unas semanas, la administración verificó que todo estaba bien y luego ya me ofrecieron la invitación para el doctorado en la universidad. Y finalmente me quedaría a hablar un poco sobre la beca de doctorado. En mi caso, la beca venía asociada directamente con el proyecto. Por lo tanto, es el supervisor el que hace el trabajo de escribir una propuesta de proyecto y recibir el dinero en caso de que ésta se apruebe. Por lo tanto, yo no tuve que hacer nada en especial, ni escribir ni pedir nada. En mi caso, la beca es de tres años y medio, de los cuales tres son investigando y el último medio año es escribiendo la tesis, con la posibilidad de alargarlo a medio año más, pero este medio año más no se paga. Esta beca que tengo está asociada con la universidad, por lo tanto, me obligan a dar clases a gente de grado, que es algo bastante común también en España. Y en este caso, hacer clase también es remunerado y te limitan el número de horas semanales para que le dedicas a enseñar, corregir informes, exámenes o lo que sea. Por lo que está bien, porque no te explotan. Lo que quieren en el fondo es que te centres en tu doctorado principalmente y nada más. Y luego, finalmente, el dinero de la beca está bien, son unos 1.400 pounds al mes y es más que suficiente para pagar un piso decente, la comida, algo de ocio y además también puedes ahorrar un poco al mes. Así que nada, la conclusión es que después de cuatro meses de haber empezado el doctorado, no me arrepiento para nada de la decisión que he tomado. Lo veo como una muy buena inversión para mi futuro, donde creo que voy a aprender muchas cosas. Voy a ser capaz de ser más independiente con mis ideas, las decisiones que voy a tomar y eso creo que va a ser fundamental para el futuro profesional de cualquier persona. Y esto yo creo que al final es útil, tanto como si acabas en industria o como si quieres seguir por la vía de universidad trabajando. Así que si tenéis pensado hacer un doctorado, yo os animo 100% a llevarlo a cabo siempre y cuando estéis muy seguros de que es un tema que os apasiona y que estéis rodeados de un ambiente de vuestro confort por los temas que he dicho antes. Y nada, hasta aquí todo. Si alguien tiene una pregunta, intentaré contestar lo mejor que pueda y ahora les dejo el mail por el chat. Vale, Germán, pues muchas gracias por tu ponencia, por tu testimonio. Veo que no hay preguntas por aquí. En general, muchísimas veces no tenemos el punto de vista a veces al acabar la carrera de querer salir al extranjero y es difícil dar ese paso. Supongo que también en tu caso te ayudó bastante el haber hecho un máster que ya tenía una componente internacional muy fuerte. Sí, sí, sí. Es una de las razones. Una vez que estás fuera, pues siempre te atrae volver a casa, pero no sé, es como que ves, tienes más visión en general de cosas que se hacen en otros países y al final decidí este doctorado aquí en Reino Unido. Pero la verdad podría haber sido en cualquier sitio. Y otra cosa a tener en cuenta que en España a veces somos un poco cazurros, no apreciamos mucho lo que tenemos, pero también es cierto que el hacer un doctorado extranjero al volver a casa tiene, normalmente el currículum es más fuerte. Y también, y creo que es válido porque una persona que ha salido tanto de su área de confort también te está diciendo mucho. Así que, bueno, es una cosa a tener en cuenta. Fuera del extranjero también hay becas en todos los países. Germán ha explicado el caso de Reino Unido y conozco, digamos, dentro del sistema que también se podrían pedir becas en extranjero, en Alemania, en Francia. Todos estos procesos que estamos diciendo aquí los podéis encontrar fuera seguramente. Pero lo más sencillo también porque tienen mucha más flexibilidad en extranjero es conseguir una beca, digo, conseguir un contrato como él ha hecho. Exacto. Así que muchas gracias, Germán. Gracias a vosotros. Veo que aquí has dejado el email, no veo que haya muchas preguntas. Tampoco queremos alargarnos muchísimo, muchísimo. Así que, si os parece bien, vamos a ir finalizando en el webinar. Nuevamente, os voy a dejar por aquí el email del área joven por si lo queréis anotar. Y si tenéis alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, queréis, cualquier información más, siempre podéis contactar con los ponentes o enviarnos un email a nosotros. Y está adaptando porque intentaremos seguir haciendo más webinars como este. Quizá ya no serán tan enfocados a estudios de doctorado, aunque depende, dependemos también del feedback que tengáis. Al final del día, el área joven lo que incentiva es, digamos, la participación de la gente joven en ciencia. Y la gente joven aquí se entiende hasta los 35 años, así que ningún problema en ese sentido, imagino, hasta ahora. Así que supongo que nos veremos en otros webinars que los iremos colgando en la página del área joven. No sé si, Sisco, quieres añadir algo más que me haya olvidado. Si estás por ahí. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye. No, no, simplemente unirme de nuevo al agradecimiento tanto a los presentes como a los ponentes. Yo creo que ha sido súper interesante y sobre todo muy, muy práctico. Si muchos de nosotros hubiéramos tenido un webinar así cuando empezamos, todavía ha sido más sencillo o quizá habríamos conocido otras opciones de becas porque a veces te quedas con la que o te ofrecen en el centro en el que estás o bueno, te vuelves loco buscando opciones. Así es lo que espero que os haya gustado mucho y si queréis uniros a futuros webinars iremos tratando diferentes temas pero como decía Alex siempre más o menos pues a petición o según vayamos viendo que pueden ser de vuestra utilidad. Así que gracias de nuevo por participar a todos. Eso es, muchísimas gracias. gracias a Laura, Paloma, Pablo Germán y a todos los que han sido aquí. Estamos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.